Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces nadie podrá robarme tu cariño, ni tus locuras han de volverme a atormentar. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces alma con alma iremos por el mundo, sin más testigos de nuestro amor que el corazón. Música Entonces nadie podrá robarme tu cariño, ni tus locuras han de volverme a atormentar. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces alma con alma iremos por el mundo, sin más testigos de nuestro amor que el corazón. Música 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 Música